Yo creo que ustedes saben más de mí que yo. Ustedes deberían ser Salí García. Esta es la historia verdadera de un chico superdotado que estudió para ser concertista clásico y al que el destino popularizó como la máxima figura del rock argentino. El vertiginoso camino de un músico extraordinario que se rebeló contra todas las estructuras para tener una vida de sexo, droga y rock and roll. Durante la próxima hora vas a conocer la vida de Carlos Alberto García Moreno desde sus comienzos como niño prodigio hasta su consagración con Sui Genis, sus canciones, Cerú Girán y la magnífica carrera solista, los éxitos, los escándalos y la admiración incondicional que despierta en tres generaciones de argentinos. De la mano de sus familiares, colegas y amigos vas a presenciar los hechos que convirtieron a Charlie García en un genio de la música primero y en la única estrella del rock nacional después. Y ahí aparece la famosa anécdota con Falú fue, para mí, se dice que son como los Beatles argentinos, para mí fueron los Beatles argentinos. Para todo el que siguió la carrera de Charlie hay un momento de la década del 80 donde Charlie funda las puntas de todo lo que iba a pasar de ahí en adelante en el rock en la Argentina. Está a las 24 horas del día en el papel de estrella de rock y él tiene el privilegio de poder ser una estrella de rock. Lástima que en el pasaporte no dice estrella de rock, pero estaría bueno. El personaje se comió a la persona. Yo lo veo más como personaje. Lo que yo vi fue, se tiró Charlie del noveno piso y vos no veías dónde caía, o sea, veías un tipo caer y de repente se termina, había como un techo. Y dije, se mató. Y en exclusivo, una entrevista al protagonista de esta historia verdadera. Este año va a ser el año de la cobranza. Le voy a cobrar lo que me deben todos. El país, por ejemplo. A todos los que le hice una carrera se la voy a cobrar. En el seno de una familia de clase alta del barrio de Caballito, Carlos Alberto García Moreno, nacería el 23 de octubre de 1951. Todo el mundo sabe que nuestra familia fue una familia rica. Bueno, la famosa anécdota de las siete mucamas. Un peti hotel en pleno barrio de Caballito, donde mi padre jugaba a la paleta con sus amigos. Carlitos era el primogénito de un matrimonio, conformado por Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange. Carmen es una señora divina, muy buena onda, con muy buen humor, que en algún momento tuvo que salir a laburar cuando la situación familiar se les complicó. Tuvieron problemas cuando hicieron algunos negocios. El padre era físico, matemático, era un loco divino, que tuvo mala suerte en los negocios. Entonces después la madre tuvo que salir a trabajar para mantener la casa. Desde muy chico, Carlitos conviviría con el arte y la música, elementos que lo marcarían por el resto de su vida. En la casa de Charles García se reunía Mercedes Sosa, Falú, muchos folcloristas que lo conocían de chiquitito a Charlie. Cuando tenía tres años, a Charlie le regalan un pianito de juguete. Y él comienza, bueno, a porrearlo como todo chico. Pero después hay cierta lógica en el sonido que él saca de ese pianito de juguete. Entonces un día van a la casa de alguien que tiene un piano en serio y lo sientan a ver qué hace. Y comienza a lograr alguna melodía y se da cuenta que funciona igual que el piano de juguete, solo que es más grande y bueno, inspecciona eso. Jugando. En ese momento, el piano dejaría de ser un juguete. Comenzaría a estudiar música y a los cinco años ya leía partituras y daba conciertos. Y mi vieja lo, sí, lo instaba a hacer todo tipo de malabares con el piano, tocar sin las manos, esas cosas. Tocar sin mirar, ¿viste? Y aparte, bueno, cuando los tipos veían cómo tocaba, nada, quedaban impactados, muertos. Yo, cuando era chico, era feliz. Al niño prodigio se le descubriría por casualidad un don que privilegia a uno en un millón. Y ahí aparece la famosa anécdota con Falú, que Charly dice, tiene una cuerda desafinada. Y Carmen, callate, nene. ¿Qué dijo el chango? Dice Falú. No, que tiene una cuerda desafinada de cosas de chico. ¿Cuál es? Esta, le marca la quinta, el la. El tipo hace la y efectivamente está desafinada. Ahí se sabe que Charly tiene oído absoluto. ¿Qué quiere decir oído absoluto? Que podés reconocer las notas con solo escucharlas. Quiero ver alguna cosa genética, econoartística, porque todos los otros hermanos también tenemos cierta afinidad y cierta sensibilidad artística. Pero, bueno, lo de Charly fue una gota de... de divinidad. Mirá, mi carrera de la música fue brillante, porque a los 12 años era profesor de piano, tenía el sorteo, con felicitaciones sobresalientes y me hicieron felicitados. Más no se puede eso. A los 12 años. Pero el futuro de concertista clásico se estrellaría contra la fuerza imparable del rock. Charly pasa de la música clásica a rock y la respuesta tiene dos palabras. Los Beatles. El problema con Charly no fue ni la guitarra eléctrica, ni el piano, ni los Beatles. El problema fue cuando agarró las cortinas de su madre, las recortó y se hizo un chalequito tipo Brian Jones. Ahí comenzó el problema. La familia, una vez más, apoyaría al joven músico y le compraría una guitarra eléctrica. Durante el secundario, en el estricto instituto Damas Ocenteno, formaría junto a su compañero Nito Mestre, una banda de rock que haría historia. Nito aportaba, ya te digo, su pinta y la vocecita esa tenue que tenía, que se juntaba con la de él, que era más gritón. Le pone Sui Generis y esto es a fines de los 60, 67, 68, más o menos. Pero Sui Generis no tiene éxito hasta el 72. Hay mucha gente que no sabe que Sui Generis tuvo 5 o 6 años de romperse el lomo sin que nada pasara y que los únicos que quedaron después de ese largo camino fueron Charly y Nito. Y cuando ellos creían que ya habían perdido todo, llegó el éxito. Pero antes de disfrutar de la fama y el dinero que más tarde Sui Generis le daría, a la hora rockero Charly García lo esperaba el servicio militar. Y ahí creo que hizo un click con el resto de la humanidad, digamos. Me acuerdo de haberlo ido a ver al hospital militar y bueno, estaba al tanto de que él se hacía pasar medio por que tenía un soplo al corazón y esas cosas que la familia sabía que no era verdad y que lo único que queríamos era que safe, ¿no? Porque era tremendo. Él mandaba cartas así como diciendo por favor, sáquenme de acá. Después, como no lo soltaban, dijo, alguna locura tengo que hacer. Y había muerto un pibe que se ve que estaba en una camilla, Charly lo puso en una silla de ruedas y lo sacó a tomar aire. Cuando lo agarra dice, García, ¿qué hace? Nada, está un poco pálido, sacá a tomar aire, pobre hombre. Estaba muerto el pibe. Esa locura sería la puerta de salida del servicio militar. Lograría la baja tras haber sido diagnosticado como maníaco depresivo con personalidad esquizoide. Sin embargo, de los días en la colimba, se llevaría una de sus obras maestras. Un día Ross se tomó unas cuantas pastas y se comenzó a sentir mal. Y lo mandaron al hospital y él esperaba que lo declararan loco, pero no lo declaraban loco. Entonces ahí cuando se despertó de ese sueño de pastas, sintió una presencia al borde de la cama y compuso canción para mi muerte. Encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. De vuelta en la sociedad, se dedicaría de lleno a la música, el rock y sui generis. Y era otra época, eran más pibes, más chicos. Y muy alegres. Muy alegres. El tipo que tenía pila para rato, empezaba y era una locura para ellos, estaban contentos. Y aparte de ellos, eran más sanos. En esa época, en uno de los shows, conocería a María Rosa Llorio, la mujer que le daría su único hijo. Fuimos un día, no había luz en el teatro, era para ir una aguantadera, la gente iba a dormir en el teatro, no había luz, hacía que yo tocaba en el piano, en la flautita. Me senté en la última fila y me impresionó porque había mucho de música clásica en sus melodías. ¿Te acuerdas de Maribel, por ejemplo? Y las letras me parecieron realmente, en esa época, eran algo particular. Y me enamoré del flaco. Me gustó. Me gustó. Yo era una nena así bastante, tenía 17, 18 años. Y me acerqué, este señor me dijo, tratamos un cigarrillo, le di el teléfono y al día siguiente estaba llamando. Charlie consideraba que el momento de grabar su primer disco había llegado, pero por no ser una típica banda de rock y considerárselos blandos para la época, resultaría una tarea casi imposible. Charlie García cuenta que le ofrecen, a cambio de limpiar el baño, qué sé yo, a las oficinas, que le iban a sacar el disco, por supuesto, se dieron cuenta los dos días que era mentira, ¿no? Ellos tenían un manager que llamaba Pierre, que hinchaba las pelotas, que hinchaba las pelotas, le vamos a grabar el disco. No sabíamos qué iba a pasar, porque el disco se lo grabaron de lástima. Luego de mucho esfuerzo, el disco Vida saldría a la luz y algo que había sido hecho como un favor se convertiría en uno de los clásicos del rock nacional. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuelo y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen porque es así totalmente. ¿Quién necesito? A los dos meses el disco era impresionante como se vendía. Entonces nos fuimos a salir a la pensión sin nada y al mes ya empezamos a ganar dinero. Pero todavía le iba a estar inconsciente que seguíamos viviendo la pensión. Y era una pensión de gente trabajadora, de mucamas, de obreros, de cocina compartida y las chicas me llevaban a mí a cocinar, no se podía escuchar música, obviamente. Entonces Charlie se había comprado, divino la García, se había comprado un Audenac y teníamos dos pares de auriculares y nos poníamos en la camita escuchando la música. Vida vendería 80.000 placas y el éxito alcanzado sería multiplicado en confesiones de invierno, el segundo disco de Sui Generis. Charlie García, Nito Mestre y Sui Generis eran exitosos, pero la fama alcanzada haría que el gobierno de Isabel Perón se ocupara de censurar el título y algunas de las canciones del tercer disco de la banda. Entonces comienzan las presiones. Charlie, mirá, ¿por qué no cambiás un poquito esta letra? Este verso es muy fuerte. Y Charlie se súper deprime con la situación y lo que decide es sacar dos canciones, Botas Locas contra el ejército y Juan Represión contra la represión en general y poner, componer dos y meterlas. Una de ellas fue un instrumental y la otra es una canción maravillosa llamada Tango en Segunda en donde Charlie comienza a meterse con la música ciudadana y hace un desparramo. Charlie, un músico genial, de espíritu rebelde pero inestable, quería cambiar. Sin embargo, en Sui Generis no tenía el lugar para hacerlo. Cuando comienzan las presentaciones de pequeñas anécdotas sobre las instituciones se ve que hay un rechazo del público, se ve que el público quiere estancarlo a Charlie y a Nito en la fotografía de vida, en confesiones de invierno y que sigan haciendo lo que les gusta, no lo que ellos quieren hacer. Y Charlie se revela contra esa situación y dice, bueno, si no podemos crecer separemos el grupo. Imprevistamente para su público decidiría terminar con una de las bandas más importantes del rock nacional diciendo adiós en un concierto que haría historia en el Luna Park. Él se mete en el remis y da vueltas y después se disfraza y sigue dando vueltas inclusive creo que le pregunta a la gente por qué está porque la gente está con la foto por los autógrafos. Él dice que hay gente que no lo reconoce cosa que es lógico porque no había muchas revistas con fotos de seis géneros. Y fui y cuando vi la gente que había no lo podía creer y no fue algo así wow, viste, marquetinero ni bandana ni Rodrigo de wow, de histeria. Fue una cosa totalmente digamos como subterránea que pasaba como era tanta gente tenía miedo tenía miedo no, eso a mí no se me olvida más. aprendí a hacer formal y corté cortándome el pelo una vez por mes Charly García ese niño prodigio de la música había construido uno de los pilares fundamentales del rock argentino y como la misma esencia del rock manda lo destruyó para seguir creando. La sociedad cuando historias verdaderas regrese veremos como Charly cambia su y por ser uno su mujer lo deja por su mejor amigo y se convierte en la única estrella del rock argentino. La convocatoria de adiós sui generis había sido récord para el rock argentino de la época sin embargo Charly se sentiría solo e incomprendido por un público que no aceptaba sus nuevos proyectos pero el vacío lo llenaría las llegadas de Miguel su único hijo que con los años se transformaría en un pilar fundamental para la vida de su padre. Miguel apareció o sea surgió y estaba de gira y cuando volvió de gira no sé si me acuerdo que era un bar y decidimos tenerlo y bueno y nació esta preciosura. Tiene una muy buena relación con Miguel es como una especie de sociedad al llegar a la mayoría de edad la astilla se unió al palo. La relación es adulta es seria y de vez en cuando en ciertos destellos de nuestros ojitos yo me acuerdo cuando era chiquito y él también. de vez en cuando nos peleamos pero pero si hubiera tenido que diseñar un hijo para que me satisfaga no me hubiera salido mejor. Pero la llegada de Miguel no taparía los problemas de convivencia de la pareja. Charlie sería abandonado por la madre de su hijo que nos dejaría por Nito Mestre su mejor amigo. Éramos muy chicos era un poco como te decía muy complicada de pronto me encuentro sola con un nene chiquito porque muchas giras quién sabe lo que me pasaba a mí yo trabajaba con Nito y empezamos en una relación con Nito cosa que fue una locura de parte mía. Eso obviamente genera una tensión pero a la vez su ingeniería ya no estaba entonces Charlie y Nito nos seguían la carrera juntos no eran dos compañeros de trabajo eran amigos siguen siéndolo pero digamos que esa relación enturbía un poco las cosas y María Rosa misma dice que se mandó una cagada que fue irse con el mejor amigo del marido. También en la música experimentaría vaivenes formaría por Suijieco primero y la máquina de hacer pájaros después pero el gran éxito volvería con otra banda para la historia Ceru Giram. Lo que pasó fue que Charlie estaba con muchas ganas de que yo tocara en el grupo con él o sea él se había separado de la máquina de hacer pájaros y iba a armar un grupo que él no sabía todavía no sabíamos qué nombre iba a tener entonces vino a mi casa y yo me acuerdo que le dije que no fue tanto el valor y las ganas que él le puso y sobre todo como él me expuso a mí porque él quería que yo esté en la banda de que al final me sedució y de ahí mismo a los dos días nos fuimos a bucios. Iban a buscar músicos brasileros pero no engancharon y a Charlie le habían recomendado a Pedro Aznar y en un viaje que él hizo a Buenos Aires fue a verlo y Pedro Aznar tenía 17 años y tocaba como los dioses Charlie lo vio y dijo a este quiero y se trajo a Oscar Moro que ya tocaba con él en la máquina de hacer pájaros y que era el mejor baterista de rock nacional y un día se nos ocurrió hacer un tema con una letra que no sea en castellano ni que es ninguna letra inventada entonces empezaron a salir de ahí Seminare Cosmigonón y había una parte que decía Cerú Girán el tema entonces nos pareció muy bonito ese nombre para el grupo así que salió de un tema de regreso a Buenos Aires el primer disco de la banda no sería aceptado en un principio pero luego las primeras ocho canciones de Cerú Girán llevarían a Charlie García de músico de rock a genio artístico quiero ver quiero estar de nada nadie te va a salvar excepto amarte vas aquí vas allá pero nunca te encontrarás al escapar lo que creo que Cerú lo que pudo hacer es la unión de tener letras muy interesantes musicalmente fue una renovación logró convocar a multitudes como en el caso de ese famoso recital que se hizo en La Rural que desbordó de gente hasta Plaza Italia Cerú Girán grabaría seis discos en cuatro años que se convertirían todos en obras maestras canciones como Haitileda Peperina Viernes 3 AM entre otras se volverían temas de culto la Bialicia este país no estuvo hecho porque si te vas a ir vas a salir pero te quedas donde más vas a ir Cerú Girán fue para mí este se dice que son como los Beatles argentinos y para mí fueron los Beatles argentinos sigo pensando hasta el día de hoy que fue el mejor grupo argentino aún hasta la fecha Cerú cayó en el momento justo ya es como el cacerolazo se venía armando entendés como que ahora por ejemplo justo en el cacerolazo salga un grupo que se dedica a tocar con cacerola imagínate el hit hubiera sido increíble salimos justo justo en un momento donde la cosa estaba por terminar y empezada pero estaba ya que todo el mundo ya estaba cansado que ya no se lo bancaban más y que se venía la cosa entonces bueno se aprovechó ese momento y Charlie tanto como León eran tipos que bueno les daban por abajo la mesa pero el grupo sin completar su exitoso ciclo se separaría en 1982 por el alejamiento de Pedro Aznar quien se iría a Estados Unidos para continuar sus estudios todos los músicos les pasa todos quieren los caciques terminan queriendo su propia tribu llega un momento que no tiene tiempo para discutir cosas y la gente lo recibe muy bien por primera vez Charlie se encontraba musicalmente solo pero estaba listo para tomar por asalto con su talento toda la escena del rock y el pop argentino el nacimiento claramente de la carrera de Charlie como solista se produce el 26 de diciembre del año 1982 Charlie García toca en ferro es la primera vez que un solista de rock nacional convoca a un estadio de fútbol al legado artístico se le sumaría yendo de la cama al living que además inmortalizaría en su tapa el famoso bigote bicolor es una mancha que tiene según él extrañó cuando sus padres se fueron de vacaciones a Europa y le nació la mancha que es la que le provoca el bigote blanco eso hoy se sabe que es vitíligo y que es una enfermedad rara pero no por ello desconocida Michael Jackson la tiene también y fíjate como está pero el cambio sustancial de su vida se daría en 1983 en Nueva York mientras grababa el segundo disco solista así como Carlos Alberto García Moreno había inventado a Charlie García Charlie crearía un nuevo concepto la estrella de rock yo inventé eso porque acá no había estrella de rock según la revista pero éramos todos músicos 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 a las 24 horas del día en el papel de estrella de rock y una estrella de rock ya se ha visto en las películas en la vida real como son las estrellas de rock son así y él tiene el privilegio de poder poder ser una estrella de rock lástima que en el pasaporte no dice estrella de rock pero estaría bueno Charlie además que creó en la Argentina el oficio de estrella de rock dijo bueno voy a hacer muy bien mi trabajo y voy a ser una gran estrella de rock y le salió bárbaro y yo creo que Charlie es la única estrella de rock que hay en la Argentina empecé a los reportajes que creyó a decir que era una estrella que era una estrella que era una estrella hasta que se lo creyeron primero la prensa y después todos los otros demás músicos que se creyeron que ellos también eran estrellas Charlie García ahora estrella de rock y siempre a la vanguardia traería de aquel viaje alocado a Nueva York Clicks Modernos un disco a la altura del nuevo estatus alcanzado Charlie que tiene éxito puede viajar a Nueva York y conoce por primera vez esa ciudad cómo querés que esa ciudad no te cambie vas a grabar allá Electric Ladyland que es el estudio que se mandó a construir Jimi Hendrix podés elegir un productor y tenés a tu disposición al tipo que produjo Sandinista de los Clash estás en una ciudad que está a años luz de lo que es Buenos Aires y Charlie le explotó la cabeza y grabó uno de los discos más maravillosos de su carrera vendían miles de discos llenaba estadios y para completar el personaje se bajaría los pantalones por primera vez en un recital en Córdoba yo estuve cuando se bajó los pantalones vos tenés un tipo o diez tipos en el escenario están todo el recital gritando de puto 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 y trabaja los pantalones y toma en Córdoba un día se bajó los lienzos y fue un escándalo nacional obviamente Charlie vio que esa actitud generó un escándalo y dijo ah cómo me voy a divertir con todos estos pacatos y fue lo que hizo durante todo este tiempo y lo sigue haciendo Charlie se había convertido en ídolo tenía fama dinero éxito y era el protagonista de su primer escándalo y denuncia policial cuando historias verdaderas regresa veremos cómo se transforma en una máquina de hacer hits Charlie con su música conquista la década del 80 y la estrella de rock descubre al profesional del escándalo Charlie García ya se había desnudado en público iniciando una larga serie de episodios violentos y polémicos que hasta el día de hoy estarían presente en su vida con la misma fuerza que su genial música sin embargo el profesional del escándalo convivía sin problemas con el genio del rock hay un momento de la década del 80 que es 84, 85, 86, 87 donde Charlie funda las puntas de todo lo que iba a pasar de ahí en adelante en el rock en la Argentina me parece que hay un momento en que él hace piano bar clics modernos yendo a la cama al living que en que no hay canciones de más en que todo lo que está ahí no tiene desperdicio en que si hay 30 canciones en los tres discos las 30 son muy buenas y una canción muy buena de Charlie está por encima una canción muy buena de la mayoría de los otros artistas que yo conozco en la Argentina su espíritu creativo se había convertido en una máquina de hacer hits en 1984 presentaría Piano Bar uno de sus discos más elogiados la fábrica musical trabajaba a pleno para conquistar la década del 80 y del disco Parte de la religión solo saldrían más éxitos y canciones que con el tiempo serían clásicos hijo de mis heridas y me sentí de amor y me verás por vida y me sentí de amor de amor sagrado pero el ídolo sería tentado nuevamente por el escándalo otra vez los pantalones bajos serían lo más importante de un show en Mendoza en 1987 que lo pondría un día entero tras las rejas había muerto en un accidente su hermano mayor se había peleado con un gremialista a bordo del avión había sido expulsado del hotel donde se alojaba y un tipo del público lo insultaba y lo insultaba tratándolo de homosexual cosa que para Charlie era en ese momento aparentemente muy grave porque se tiró y lo trompió al tipo se tiró en palomita lo ubicó entre la gente lo trompió y se fue del escenario y el manager de Charlie hoy es un hombre muy vinculado al negocio discográfico convenció al jefe del operativo que iba a tener a Charlie de que había sido una broma de que Charlie lo iba a tratar bien de que hicieran las paces y el tipo medio accedió entonces el manager entró abrió la puerta Charlie estaba solo en su camarín al lado de un balde de agua y le dijo Charlie va a entrar el señor de la policía a hablar un poquito con vos trátalo bien y zafamos y solucionamos Charlie le dijo si como no y cuando entró el comisario que iba a detenerlo o a charlar con él en ese momento Charlie le tiró el balde por la cara con balde y todo y se lo pegó acá de lleno en la cara y el policía le dijo un momento yo soy un oficial de la policía y Charlie mirándolo a los ojos le dijo señor y que culpa tengo yo de que usted no haya estudiado le dijo al policía bueno el policía Charlie se cortó las venas y rompió con una máquina de escribir los vidrios de la comisaría y lo liberaron finalmente a una hora para sacárselo de encima Charlie acusaría a los policías de haberlo torturado y se iría del país junto a Soca la mujer brasileña con quien llevaba 10 años de novio la única vez dijo me voy y no vuelvo fue tan duro que él tuvo que refugiarse en Brasil como lo hincharon después llegó una conclusión famosa que es ironía del arte dijo de la fama me bajo los pantalones y vendo más discos la fórmula daría resultados por un tiempo de vuelta en Argentina Charlie García seguiría produciendo éxitos pero la estrella de rock ya no tenía límites la locura y los excesos de droga y alcohol los llevarían a su primera internación Charlie comenzó a andar raro 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 muy paranoico muy inquieto no dormía no comía no quería ver un médico no quería nada y la gente comienza a asustarse la gente que estaba alrededor que eran Soca y su hermana Josie comienzan a asustarse y cuando la cosa comienza a ponerse bien fea dice no vamos a internarnos se nos va a morir y eso fue lo peor que pudieron haber hecho porque Charlie no quería ser internado estuvo tres meses ahí el tema de Charlie es bastante claro Charlie tiene a veces un descontrol con la droga que lo hace pelota y hay quienes creen que la solución de eso es de internación de repente decía ¿por qué me internan a mí si yo puedo hacer tengo guita soy famoso y soy genial ¿por qué no se internan ustedes que son unos pelotudos que no saben ni hacer nada y ni tienen ningún mango? ¿por qué no me dejan tranquilo? De vuelta en la sociedad cambiaría esa experiencia traumática por una burla en su siguiente show en ferro al que había llegado en una ambulancia de todas maneras el mismo Charlie tiempo después accedería voluntariamente a un segundo tratamiento de rehabilitación en la granja del pastor Carlos Novelli y vio que lo vigilaban todo el tiempo después hubo un charter de periodistas fletado por Novelli según me han contado los mismos periodistas entonces dijo ¿qué soy? ¿un mono acá? ¿la atracción turística? no hice después yo solo recibí el llamado desde el pastor y le dije llamá tu hijo además los dejó a todos internados estaban Samalea y Soca y él se la tomó la podía buscar Miguel y los dos se despertaron y estaban en la clínica o en esa cosa que tenía el pastor que no sé qué era una granja no sé qué era y se las había tomado parece que Novelli quedó enganchado con Charlie lo siguió a la casa quería decir un tratamiento que Charlie jamás había empezado y en determinado momento le dijo que le iba a hacer un exorcismo y a Charlie le encantó exorcizame flaco y comenzó el exorcismo y García y García también en determinado momento 10 minutos se hartó y le dice soy el diablo y el otro parece que se puso como loco y lo duchó en agua bendita pero después de esas dos experiencias traumáticas para Charlie contra su voluntad sería internado a los golpes en una clínica psiquiátrica lo internó la mamá y desde ese entonces Charlie no se lo puede perdonar es facilísimo dentro de una familia siempre hay uno que le va bien entonces ese que le va bien va a tirar a toda la familia entonces ante cualquier anomalía o que se yo inventan algo entonces van a un cliniquero que es un chanta obvio entonces este tipo tiene una clínica donde antes se usaba para meter presos políticos y los chupados del proceso es el mismo tipo fíjate entonces llega un momento que tu mamá afirma una cosa primero te hacen creer que un día es otro y un día es otro para parecer loco entonces te torturan y después te hagan una cosa que permite que entre cinco tipos te caigan a trompadas te inviten una inyección y te meten en la clínica cuatro meses no me pasa a mí solo le pasa a todos los hijos de familias ricas que se quieren librar de él luego de salir de la clínica Charlie rompería su relación con su familia y compondría la canción en inglés mata a mi madre sin embargo durante su primera internación se había gestado el ansiado retorno de Cerú Girán que volvería en 1992 con dos recitales en River y un nuevo disco y River ya fue River nosotros pensamos que iban a ir 30.000 personas a River nada más eso fue nuestro tope en más ya era mucho 30.000 personas espectacular y creo que fueron en total 160.000 personas entre los dos River y nos superó y a Charlie lo superó más pero durante el proceso previo y durante los shows a pesar del éxito quedaría claro que ya nada era igual los camarines no eran los de 10 años atrás eran 4 camarines separados fueron como 4 cerú independientes estaban peleados entre ellos pero más que nada estaban peleados los managers de ellos entre ellos y el problema fue ese el problema no era entre los músicos ellos se querían pero todos los que estaban alrededor cada uno defendía su interés y era una guerra y había mucha guitarra de por medio eso a Charlie no le gustó ni me dice aboteó las cosas lo que pasa es que era muy distinto era muy distinto porque ya habíamos cambiado mucho todos y Charlie estaba muy al mango estaba muy al mango y como que quería tomar el comando un poco de la situación y uno lo dejó no podés no dejarlo es como un chico no podés no dejarlo al final termina ganando él la tapa la hizo él le rompía las letras a Pedro en el estudio porque tenía pica con él después lloraba porque Pedro lo retaba entonces venía y me lloraba a mí y yo le decía bueno vos también sos un animal como le vas a romper las letras el tipo viene a cantar y tiene las letras rotas la soñada vuelta de Cerujirán había terminado en un negocio fugaz la continuidad del grupo se vería frustrada por los excesos de un Charlie García que nadie podía parar no me gusta verlo mal por ejemplo no me gusta verlo con el vaso de whisky que vaya caminando con un vaso de whisky y haya uno atrás que le va llenando el vaso no me gusta porque ese man a ese amigo en vez de llenarle sacaselo si vos lo querés como para llenarselo querélo más y sacaselo Límite habría que haber puesto a Videla a Cavallo pero a Charlie Límite que siga creando que siga empujando a alguien que siga un tipo que no va a hacer daño que nos dio tanto creatividad y recuerdos y canciones momentos maravillosos y humor Charlie es un tipo al que muy pocas personas en el mundo se atreven a decirle no pará esto no es así cuídate no cruces esta barrera porque después que cruzas esta barrera viene el tren etcétera y si Charlie hubiese querido aceptar personas que le dijesen que no y si hubiese personas que se animaran a decirle a Charlie que no tal vez su vida hubiese sido menos enferma en algunos aspectos tal vez su plata estaría mejor cuidada tal vez su obra hubiese estado mejor defendida me parece que como todo tipo que cruza los límites más allá de lo posible o de lo lógico termina siendo autodestructivo cuando yo hablo de los límites de Charlie no son los límites de aquellos que los castigan sino aquellos límites que lo hubiesen ayudado a esta altura de su vida a estar en muchos aspectos mejor de lo que Charlie está Charlie quería ser la única estrella que brillara en el rock pero su luz artística se opacaría momentáneamente por el descontrol personal cuando historias verdaderas regresen Charlie cambia canciones por escándalos llevando el show a su vida privada el genial artista revive con el show más multitudinario de la historia del rock argentino y a los 50 años recibe el merecido reconocimiento del público músicos y críticos Charlie más preocupado por cómo aparecer en los medios que en su carrera artística protagonizaría una maratón de escándalos que lo llevarían a acaparar las páginas policiales el rock es un grito de rebelión que a veces parece un grito de pedido de ayuda entonces Charlie es un tipo en constante problema digamos en erupción en choque con la sociedad porque pertenece a una cultura que por más que el tiempo haya pasado y en muchos casos aparezca como atenuado se trata de una cultura de resistencia y de choque con lo establecido el primer choque se daría en un caótico show en Villa Gesell en el que surgiría la polémica frase droga sin sol la segunda nota policial sería escrita cuando Charlie golpeaba a un fotógrafo mientras Charlie mantenía en silencio al genio de la música agredería a un cronista de TV que hacía guardia en la puerta de su casa convirtiendo al desenfreno en un deporte hola Charlie los problemas parecían no tener fin visitaría dos veces más las comisarías la primera sería luego de que Charlie persiguiera a su novia Florencia de 15 años la segunda visita a la seccional fue por pegarla a un fotógrafo en Rosario no quiero ir más a una comisaría ni quiero ir más a juicios y esas cosas y a velorios ojalá pero la locura más recordada de Charlie ocurriría en Mendoza en donde efectuaría un cinematográfico clavado había saltado desde el noveno piso del hotel cuando la policía lo había ido a buscar por otro incidente de la noche anterior había en ese momento en el segundo piso una conferencia de prensa de Flamarique mendocino por entonces ministro de trabajo Flamarique estaba de frente a una ventana y tenía a los periodistas a espaldas de esa ventana Flamarique estaba hablando sobre la política laboral del gobierno no sé qué y de repente dijo pasó volando Charlie García y todo el mundo se dio vuelta y vio una ventana y miró de vuelta a Flamarique y le dijeron ¿qué? que pasó volando Charlie García muchachos todos los periodistas que estaban ahí en el segundo piso bajaron corriendo por las escaleras y encontraron a Charlie en la pileta recién caído me gusta, me gusta tirando siempre me tiró ¿qué sensación sentís con ahora soy? ¿de libertad? no, vacío y después el agua mojada ¿qué se pone? ¿nunca miedo? ¿eh? ¿miedo no? y un poquito así en la actividad de repente lo que yo vi fue se tiró Charlie del noveno piso y vos no veías donde caía o sea veías un tipo caer y de repente había como un techo y dije se mató eso fue lo primero me puse a llorar y me puse a remar empecé a llamar a mis amigos ¿qué pasó? mirá a la media hora llamé hola estoy acá vas a venir a tocar lo querían matar de acuerdo que no lo quise ver no fui a tocar estaba muy indignado dije Charlie ¿vos sabías que estaba la pieta? claro obviamente y ahí me contó cómo preparó el salto había un gato silvestre de esos inflables que se le pegan y se hacen así entonces Charlie primero tiró ese tentempié ese gato silvestre lo tiró y vio la trayectoria de cómo cayó el gato silvestre después había otro portacompact con forma de gato también y tiró el portacompact entonces midió el gato silvestre se le fue largo a la pileta el portacompact le cayó lineal para abajo entonces midió entre un lugar y el otro y se tiró en el medio y pegó en la pileta cayó en la pileta cuando llegó Charlie a Buenos Aires me llamó y me dijo ven vamos a ver el video de cuando me tiré y bueno fui a la casa y me decía ven mis manos mira 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 como hago así para planear dice mira mira fíjate como muevo las manos una hacia adelante hacia atrás hacia arriba abajo arriba abajo cámara lenta mira mira las manos y iba haciendo con las manos así gracias a eso que iba planeando lo que están por él por él en el libro ese de Guinness el salto más largo que se hizo en Coso Urbano Charlie había llevado el show a su vida la genialidad locura y rebeldía de su arte ocupaban toda su existencia yo he visto a Charlie en su casa sentado sobre 200 mil dólares y en situación tal que le he preguntado a Charlie pero y por qué no pones esta plata al banco y Charlie cuando te imaginas a Charlie García el personaje el personaje se comió a la persona yo lo veo más como personaje como persona yo no sé los demás en el momento en que su música para mí ya no es más interesante que es en los noventas o sea al lado de la grasa de las capitales o de instituciones o de clics modernos o de piano bar que son obras maestras de la música argentina cualquiera de los discos de los noventas no tienen el mismo nivel entonces me parece que ahí es cuando él se transforma en una obra de arte él yo soy el arte él hace sí dice soy esto quieranme o no sin embargo más allá de discos como La Hija de la Lágrima Say No Humor y El Aguante el reencuentro grande con la música se daría en el recital de rock de mayor convocatoria de la historia en el que el genio sellaría un pacto eterno con su público por ejemplo antes del show de Buenos Aires Buenos Aires vivo ese que hubo como 260 mil personas tenía miedo estaba nerviosa yo nunca lo había visto así nervioso tenía esta base uy cuánta gente también se reencontraría con su primer amor Sui Genedis con el que grabaría dos discos y se presentaría en un emotivo show en boca paralizando la tierra el día que apagaron la luz paralizando la tierra el día que apagaron la luz el día que apagaron la luz el día que apagaron la luz el nuevo siglo encontraría a Charlie con 50 años y un pasado brillante junto a la música que conquistó al público músicos y críticos el festejo incluiría un show en el que presentaría a su hijo Miguel como músico quizás el heredero de su inmenso talento sentirás la gente el palma de vivir sin luz yo sé que un día ya no habrá perdón ya no habrá perdón yo sé que un día no habrá confusión Daddy just trust in me un tipo de 50 años lo pones al lado mío y no tiene nada que ver o sea yo parezco de 20 y el tipo está todo quemado seguramente ya se casó ya está abargado no tiene ganas de vivir no se le para qué sé yo a comparación de eso soy inmensamente feliz 34 discos editados más de un millón y medio de copias vendidas récord de convocatoria con 300 mil personas en un solo recital y la influencia que ejerce sobre tres generaciones de argentinos lo confirman como genio del arte los escándalos desbordes provocaciones y excentricidades lo convierten en la única estrella de rock del país Carlos Alberto García Moreno un chico superdotado que estudió para ser concertista clásico pero al que el destino lo popularizó como Charlie un músico talentoso creativo y rebelde que marca el ritmo de la historia del rock argentino si tuviera que definirlo diría que es un ser divino y y es música cada artista le debe por lo menos a su cultura un viaje bueno él es uno que nos hizo viajar muchas veces y es nuestro verdadero actuar sin duda dentro de 40 años docenas de chicos les preguntarán a sus padres vos alguna vez viste a Charlie García como hoy chicos le pueden preguntar a grandes vos viste a Gardel o a Piazola me parece que está destinado a ser un artista representativo de la música argentina en la misma medida en que lo son Gardel Piazola o Upanqui Charlie es así es loco hace locuras hace grandes canciones vivo seleccionado por la música lo queremos así como él lo quiero yo que soy su amigo lo quieren sus amigos lo quiere el público lo quiere la Argentina García este año va a ser el año de la cobranza le voy a cobrar lo que me deben todos el país por ejemplo a todos los que le hice una carrera se la voy a cobrar al que se lo inscribió conmigo se lo voy a cobrar no una venganza pero así o sea porque a mí me cobra muy caro así que creo que estoy como en esa franja como que soy un dibujito animado ay que loco Charlie que loco Charlie a mí me deben más o menos en plata me deben como un millón de dólares y así que jamás me lo devolvieron bueno salvo muy pocas pocas decepciones por ejemplo en la música como Fito Paez que lo reconoce me han robado todo o sea que lo reclamo para mí ahora desde ahora a la delante los que quieran tocar rock me van a tener que pedir por el piso ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol?